¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Kelly Villanueva. Soy asesora de Education USA en Lima, Perú. Y estamos en vivo hoy para conversar con ustedes sobre cómo es la vida universitaria en los Estados Unidos y qué podemos hacer para mejor prepararnos. Solo quisiera resaltar que esta presentación va a ser grabada y que luego lo vamos a compartir en redes sociales en Education USA, Facebook y Twitter. Ahora, para comenzar, quisiera resaltar algunos datos sobre webinars. Un webinar es una conferencia virtual y ustedes están participando en uno de ellos. Nosotros en Education USA ofrecemos una variedad de webinars sobre todo el proceso de postulación a las cuatro mil universidades acreditadas en los Estados Unidos. Y para que ustedes un poco entiendan lo que está en su pantalla, quisiera explicarles que toda la presentación va a aparecer en el medio de la pantalla y a la mano derecha ustedes van a poder visualizar quiénes están participando en la presentación de hoy y debajo de la lista de participantes van a poder ver unas cajas para poder hacer comentarios, un chat. A lo largo de esta presentación vamos a hablar de diferentes temas y les pido que por favor escriban un mensaje o un chat cuando ustedes tengan una consulta para que mi colega Alejandro, al finalizar de esta presentación, pueda compartir cuáles fueron las preguntas más importantes para que los expositores puedan resolver sus dudas. Con eso voy a dar inicio a la presentación para que tengan una idea de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Yo voy a hablarles sobre Education USA, qué es y cómo les puede ayudar a ustedes. Voy a conversar con ustedes brevemente sobre los cinco pasos. Voy a hablar sobre los centros de asesoría que tenemos por todo el Perú y todo el mundo. Voy a compartir con ustedes las redes sociales que utilizamos donde siempre promovemos oportunidades e información sobre el proceso de postular a universidades americanas. Luego de culminar con mi presentación vamos a comenzar oficialmente con la presentación de Arizona State University y para finalizar vamos a resolver las dudas que ustedes han compartido con nosotros en el chat. Solo quisiera resaltar que las únicas dos personas que van a tener acceso al micrófono, es decir, para hablar con ustedes el día de hoy, soy yo, la asesora y los dos representantes de Arizona State University. Por lo tanto, cualquier comentario, cualquier consulta, por favor envíennos hay un mensaje en pantalla en el chat box. Muchísimas gracias. Entonces, comenzando con Education USA. Bueno, ¿qué es Education USA? Education USA es una red del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Somos una red de centros. Estamos en 170 países. En Perú estamos en 11 centros. Y nosotros tenemos un trabajo y eso es ofrecer y brindar información oficial sobre estudios superiores en los Estados Unidos a alumnos internacionales como ustedes. El gobierno americano desea atraer más alumnos extranjeros a los Estados Unidos, en particular alumnos de nuestra región, y por lo tanto han ayudado a construir estos centros para poder brindar esta información para ustedes. Nuestra misión es proveer información completa y actual e imparcial sobre el sistema de estudios superiores en los Estados Unidos, el proceso de admisión a las más de 4.000 universidades acreditadas que tenemos en los Estados Unidos. Ahora, todo centro de asesoría, sea aquí en Perú, en Chile o en Japón, va a trabajar con cualquiera de ustedes a lo largo de cinco pasos. Hemos reducido el proceso de postulación a universidades americanas en cinco pasos. El primer paso es investigar tus opciones. Los Estados Unidos tenemos más de 4.000 universidades, más de 600 tipos de carreras. Las universidades están distribuidas en 50 estados a lo largo de Estados Unidos. Entonces, hay muchas ofertas. ¿Cuál es la mejor para ustedes? Cuando ustedes hagan una cita en un centro de asesoría, podrán trabajar con un asesor para ayudarles a investigar cuáles son las mejores opciones para cada perfil. Todos somos distintos y todos buscamos distintas oportunidades. El segundo paso es financiar mis estudios. Ya sé dónde quiero ir. Trabajé con el asesor. Ahora quisiera saber cómo puedo financiarlo. En los Estados Unidos hay diferentes programas de becas de diferentes tamaños, pequeñas, medianas, grandes. Y ustedes tienen que aprender cómo averiguar en qué universidades hay las mejores ofertas para su perfil. Entonces, esto es un tema que nosotros en los centros de asesoría trabajamos constantemente con los alumnos que nos visitan. El tercer paso es entender cómo rellenar una solicitud, una application. En los Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de países en Sudamérica, nosotros no tenemos exámenes de admisión. Es decir, doy un examen, obtengo un puntaje e ingreso. En los Estados Unidos la evaluación es holística. Van a pedirles exámenes de inglés, exámenes de aptitud, ensayos, quizás currículums, cartas de recomendación. Algunas universidades ofrecen entrevistas. Entonces, ustedes tienen que saber a qué universidades voy a postular y qué es lo que me van a pedir. ¿Y cuánto tiempo tengo para poder cumplir con estos requisitos y postular a tiempo? Solo para que tengan una idea, el sistema educativo en los Estados Unidos comienza aproximadamente cada septiembre. De septiembre a diciembre tienes tu primer ciclo, el ciclo de otoño. Y luego tienes de enero a mayo el segundo ciclo. Yo diría que junio, julio y la mayoría de agosto son meses de vacaciones. Entonces, ten eso en mente. El formulario, el cronograma que voy a tener que seguir es un poco distinto. Y con el apoyo de un centro de asesoría, yo voy a poder prepararme de la mejor forma posible para poder cumplir con esta meta. Ahora, ¿qué es lo que sucede después de haber postulado a mis universidades? Ustedes van a tener la oportunidad de proceder a lo que es postular a una visa de estudios. Muchos de los jóvenes que nos visitan a veces creen que lo que primero van a hacer es postular a una visa estudiante. Lastimosamente, esto no es el primer paso, es el cuarto paso. Y solamente es una oportunidad para los alumnos que han podido postular con éxito, ingresar a las universidades y haber demostrado cómo pueden solventar sus estudios en los Estados Unidos. El quinto paso es sobre prepararnos para la partida, ¿no? Todos queremos ir a los Estados Unidos, pero hay muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de ir a un campus universitario. Y conocer cómo es la vida académica allá, cómo es hacer amigos con americanos, ¿no? Qué actividades me ofrece la universidad americana y cómo yo puedo aprovechar todo lo que está ahí. Y por ello, hemos creado esta presentación el día de hoy para que ustedes entiendan cuáles son las mayores ofertas, cuáles son las oportunidades que existen en los Estados Unidos, en las varias universidades que hay por todos los estados de ese país. Ahora, cuando ustedes visitan un centro de Education USA, esta es una foto de un centro, creo, en Colombia, van a tener varios recursos a su alcance. El primer recurso es trabajar con un asesor, alguien que está altamente especializado en todo tema sobre cómo postular a universidades en los Estados Unidos. El asesor va a poder resolver varias dudas, va a poder guiarlos en su proceso y, obviamente, motivarlos para continuar lo que han comenzado. En el mismo centro, ustedes van a tener computadoras con acceso a Internet. Si es que ustedes carecen de esta oportunidad en sus domicilios, pueden visitar nuestros centros y acceder a diferentes plataformas para que puedan avanzar con su investigación y con su preparación. Todo centro Education USA ofrece a los alumnos una biblioteca muy completa con recursos en cuanto a libros, libros virtuales, sobre todos los temas de preparación para los exámenes internacionales, TOEFL, GRE, SAT, exámenes muy importantes que cualquier alumno que postula a los Estados Unidos tiene que presentar como parte de su postulación. Ahora, si ustedes están interesados y pienso que participando en una conferencia virtual como esta, ustedes están demostrando su interés por estudiar en los Estados Unidos, les invito a, por favor, comunicarse con nosotros. Les mencioné al comienzo de la presentación que estamos en 11 centros por todo el Perú. Ustedes en Lima tienen tres asesores a tiempo completo, entonces, si desean hacer una cita, asistir a una charla mucho más larga, por favor, comuníquense con nosotros en redes sociales. Están justo en la pantalla. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y este video que hoy vamos a grabar con Arizona State University, también lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Entonces, les doy la bienvenida a todos ustedes y les agradezco bastante por estar hoy con nosotros. Ahora, antes de comenzar con la presentación de hoy, Prepárate para el éxito, cómo sobresalir en una universidad estadounidense, yo quisiera hablarles un poco más sobre las expositoras Mariana Hoyt y Emilia García. Quisiera comenzar con Mariana. Mariana tiene una maestría en la enseñanza de inglés y portugués como idioma extranjero de la Universidad Federal de Santa Catarina, donde ella también enseñó inglés por cuatro años. En el 2010, ella comenzó a enseñar portugués en Middlebury College, donde también coordinó un programa de estudios con Brasil por dos años. En el 2013, Mariana se mudó a California a trabajar con Google en el sector de desarrollo de negocios para Latinoamérica. En el 2015, ella se mudó a Arizona, donde ahora ella trabaja en el programa Global Launch en la Universidad de Arizona State University, donde trabaja como una reclutadora para alumnos extranjeros. Emilia, que también va a participar en la presentación el día de hoy. Emilia García forma parte del equipo de educadores internacionales en Global Launch, la unidad de capacitación global de 150 personas en la Universidad Estatal de Arizona, donde ella trabaja como supervisora de un equipo de profesores de inglés como segunda lengua. Antes de trabajar en Global Launch, Emilia dio clases de español como segunda lengua en los Estados Unidos y trabajó como profesora de inglés como lengua extranjera a nivel universitario en la República Dominicana y en Ecuador. Emilia obtuvo una maestría en la enseñanza de español como lengua extranjera de la Universidad del Norte de Arizona y un diplomado en pedagogía universitaria de la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo. Estamos muy felices de tener a Mariana y a Emilia con nosotros el día de hoy y ahora es mi turno de pasar el micrófono a ellas para que ellas puedan conversar con ustedes sobre este proceso. Ahora lo único que estamos esperando es que puedan comunicarse con nosotros. Mariana, Emilia, ¿me escuchan? Sí, aquí estamos. Perfecto, entonces les paso el micrófono y estamos conversando al final. Muchas gracias, Angele, feliz. Es un placer. Estamos aquí para hablar de Arizona, de IBC y también cómo tener éxito en la universidad en los Estados Unidos. Quien votado ahora es Mariana. Y los temas que vamos a hablar son seis temas. Y entonces vamos primero a hablar de cómo prepararse para llegar a un campus universitario en los Estados Unidos. Cómo superar sus inseguridades en el idioma de inglés. Cómo llegar al éxito en la aula universitaria. Cómo formar amistades y conocer bien a sus compañeros de parto, que es muy importante, a que los Estados Unidos. Y también, por último, cómo aprovecharse de los beneficios de estudiar en una universidad estadounidense. Para prepararse para estudiar en los Estados Unidos, es muy importante que sepas exactamente dónde tu universidad va a estar en el país. Entonces, Arizona State University, en el estado de Arizona, está muy cerca de California. Y es muy importante que sepan todos qué hace mucho favorito. ¿No, Silvia? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar cómo prepararse para el campus universitario. No es nada fácil prepararse para llegar a un campus universitario. Desde todo lo que necesitas para tu cuarto, hasta el hacerse la idea de que dejaras todo lo que tienes para llegar a un lugar desconocido. No les voy a mentir, a veces da miedo, pero la verdad es que es una experiencia que jamás se olvidarán. Es muy emocionante el poder llegar a un lugar totalmente nuevo y experimentar todo lo que te ofrece la universidad en el estado. ASU es una de las universidades más grandes del mundo y ofrece oportunidades que muy pocos lugares pueden invadir. Desde la diversidad de sus estudiantes, hasta el innumerable número de actividades extracurriculares. Con decirles que tenemos un equipo de Kiddich, basta para darles una idea de nuestra diversidad. Es un campus que, si le das la oportunidad, te ofrece todo lo que necesitas para sobresalir en tu vida y tener un tiempo espectacular en los siguientes cuatro años. Es un lugar donde comienzas tu camino hacia la vida real y donde terminarás de aprender todo lo que necesitarás en tu carrera productiva. Así que, tenemos que aprender a apreciar las oportunidades y cogerlas para sacarles el mejor provecho posible. Porque si no, estos cuatro años se pasarán más rápido de lo que crees y terminarás con un sentimiento de arrepentimiento. Eso no lo puedo. En ASU, todos queremos que sobresalgas, pero al final de cuentas, tú serás el que decida cómo pasarás por esta aventura. Y el primer paso es llegar con una mentalidad abierta, la cual acoge todas las oportunidades que encuentras en su carrera. Desde el momento que da tus primeros pasos en el campo, hasta el día de tu graduación. Un semestre antes de venir es una buena idea tomar clases en línea para entender más acerca de las evaluaciones y cómo manejar su horario en torno a estas clases. ASU ofrece un programa denominado Global Freshman Academy, que son las clases en línea para los estudiantes de primer año que desean iniciar sus estudios de casa. Tomar las clases es gratis, pero si usted quiere tener los créditos y la certificación al final del programa, tiene que saber. Pueden encontrar más información sobre el programa en la página web que se encuentra aquí en la pantalla, donde dice Global Freshman Academy. Otra cosa muy importante es preparar tu equipaje. Eso podría ser una tarea abrumadora. Es importante que tengas una lista de todo lo que es importante para llevar en su equipaje. No se puede olvidar de todos los documentos, ropa de cama para tu cuarto y productos médicos. También es una buena idea para llevar artículos personales que le recuerdan a su familia y sus amigos para cuando usted esté nostálgico. Ahora, ¿cómo superar los miedos de hablar inglés en el campus y en el salón de clases? Bueno, se basan en varias cosas, ¿no? Primero, practicar, buscar los recursos que ofrece la universidad, dejar de compararse con los demás, dejar de preocuparse por cometer errores, sonreír, para frasear. Buscar la forma de comunicarte. Si no sabe decir algo, encuentra la forma, encuentra otra manera. Una de las cosas más importantes que se necesita para tener éxito en la universidad americana es perderle el miedo a preguntar, más siendo un estudiante internacional donde inglés no es su primer idioma. Hay que perderle el miedo a preguntar. A veces los estudiantes internacionales se apenan por sus acentos y sientan que la gente se burlará de ellos, pero la verdad es que la gente entiende que es difícil hablar inglés. No se sientan mal por sus acentos. Venzan su temor y su vergüenza y pregunten y se darán cuenta que la gente los ayudará. No dejes nunca de practicar inglés. La necesidad de que te entiendan te hará perder la vergüenza. Escucha música en inglés, cantan sus canciones favoritas. Además, se acabaron las películas dobladas. Ahora solo las verás en versión original. Busca los recursos que la universidad te ofrece. ASU, al ser una de las universidades más grandes del mundo, tiene un gran número de estudiantes internacionales. Gracias a eso, la escuela se ha convertido en una burbuja social, la cual combina no solo el ambiente y la sociedad americana, sino se combina con todas las culturas presentes en la universidad. Gracias a eso, la escuela provee innumerables recursos para los estudiantes internacionales, para que tengan éxito. Lo cual es totalmente contraproducente porque, bueno, vas a tener más vergüenza. En vez de compararte con los demás, compara al sí mismo de ahora con el sí mismo del pasado. No te preocupes tanto de que sí cometes errores al hablar inglés. Recuerda que los errores son una parte esencial en el proceso de la adquisición de una lengua extranjera. Piense que muchos anglosajones no hablan otra lengua más que la suya. Entonces, el hecho de que tú seas capaz de hablar una segunda lengua, ya lo dije todo. Cuando tengas que hablar inglés, una vergüenza inmensa vas a sentir, ¿verdad? Sonríe y mantén el contacto visual con su interlocutor. ¿Por qué? Porque una simple sonrisa a un desconocido puede hacerle olvidar cómo estructuras las frases en inglés y solo fijarse en el contenido. Tu sonrisa es tu contenido. Aprender a parafrasear. Si estás en el medio de una conversación y quieres decir una palabra en inglés que no recuerdas o que no sabes que créeme, te va a pasar con bastante frecuencia. Reformula la frase. Por ejemplo, quiere decir, me he comprado un teclado, pero no te sale la palabra keyboard. Puedes intentar describir lo que es un teclado. El objeto que usas para escribir en el computador. Aún así, hay algunos estudiantes que siguen sin sentirse cómodos. Y les puedo asegurar que no es raro el salir del lugar donde has vivido toda su vida a tratar de adaptarse a un lugar totalmente diferente. No es sencillo. Toma tiempo y esfuerzo. Pero gracias a la universidad, este proceso se vuelve mucho más fácil para la profesión. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que deben hacer para que tengan buenas notas en tus clases. La universidad es uno de los pasos más grandes que darán en tu vida. El cambio para la universidad es difícil. Paso de una etapa donde aprendes porque tienes que aprender a una etapa donde aprendes y quieres aprender. Así, el profesor no se preocupará si así se haces o se haces las tareas. Tú eres el que necesita esforzarte y nadie estará atrás de ti diciéndote lo que tienes que hacer. No es un cambio fácil. Y aquí en ESU nosotros sabemos de esto. Por eso mismo, tus clases de primer semestre tratarán de facilitar la transición al sistema educacional universitario, pero serás tú el que en realidad decidirás si tienes éxito en esta nueva etapa de tu vida. Los maestros de universidad, por lo general, no conocen a la mayoría de sus estudiantes, ya que tienen varias clases que promedian alrededor de 300 alumnos y es imposible para ellos conocer a cada uno de sus estudiantes. Sin embargo, ellos tratan de estar lo más disponibles posible para sus estudiantes y tienen la intención de ayudar a todos los estudiantes que puedan. Es una muy buena idea tener una buena relación con sus profesores. Esto les ayudará a que ellos se preocupen porque ustedes entienden y al ver su interés en la clase, ellos los ayudarán a que ustedes sobresalgan. Al mismo tiempo, la mayoría de sus profesores son personas muy respetadas en sus respectivos campos de conocimiento. Y al ustedes formar una relación con ellos, les ayudará no nomás en su clase, sino también en el futuro cuando ustedes necesitan un trabajo, hay veces donde la recomendación de un profesor es invaluable. También es muy importante buscar a los centros de tutoría. Aunque sea por cortesía, es importante que se te vea la cara, que el profesor te vea la cara en las tutorías. Habla de las ideas, de los métodos con los que tengas problemas y deja que el profesor sepa conectar. Es probable que consigas mejores puntuaciones si tus profesores ven que te tomas en serio tus bases. Crea buenos hábitos de estudio, cada cual estudia a su manera. Algunos necesitan el sonido ACV de fondo o algo de música, otros prefieren silencio. Algunos les gusta estudiar en grupo, otros prefieren la soledad. Encontra lo que funcione mejor para ti. También, algo muy importante es que usted busque a un asesor académico. Elegir sus clases no es tan fácil como suena. Y tiene que tomar en cuenta las horas disponibles, los maestros y los requisitos que uno necesita completar en su carrera. Para ayudarte con todo eso, existen los asesores académicos, que son Academic Advisors. Ellos te ayudan a adaptarse al ambiente universitario y te aconsejan en tus estudios y al escoger tus clases. Estos asesores son esenciales para tener equipo, especialmente para los estudiantes internacionales. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo ustedes pueden conocer amigos aquí en la universidad. Y como ya dijimos, empezar la universidad es uno de los cambios más grandes que existen en la vida de una persona. Y más, cuando te vas de tu casa para estudiar en otra ciudad, no se diga, en otro país. Ustedes sales de su zona de confort, de su lugar seguro, donde conoces a mucha gente, tienes tu grupo de amigos y a tu familia contigo. Y estás llegando solo a un lugar donde probablemente conoces a un número bastante pequeño de personas. Y al mismo tiempo, un lugar que será su casa probablemente por los siguientes cuatro años. Así que uno de tus objetivos principales como un estudiante es hacer amigos. Así en ESU, nosotros tratamos de comentar la convivencia entre los estudiantes, haciendo eventos de todo tipo y para todos los intereses. Una de mis recomendaciones personales es involucrarte lo más posible en actividades extraconstitulares, ya sea clink, servicio social o simplemente haciendo deporte. Cosas tan simples como hacer la tarea en la biblioteca puede ayudarte a formar formaciones en la escuela. La mayoría de las personas están en la misma situación que tú. Tanto de estudiantes internacionales como americanos que vienen de otros estados. Así que no tengas miedo de hablar con cualquier persona que te encuentre. Hacer amigos es una parte esencial de tu experiencia universitaria. Te hace unirte a la comunidad y formar parte de algo más grande. Es importante no cerrarse. Y tratar de expandir nuevos horizontes en vez de quedarnos lo que tenemos en casa. Y sé que no es fácil para todos el hacer amigos, pero si ponemos de nuestra parte, se nos hará cada vez más fácil. Y encontraremos el lugar en donde pertenecemos en nuestra comunidad, con personas que nos enseñen y nos ayuden. Y también un otro ejemplo muy fácil de cómo hacer un gran amigo es con tu compañero de cuarto. Aquí en los Estados Unidos es muy común que todos tengan un compañero de cuarto, por lo menos durante el primer año. Entonces vamos a hablar un poquito de la importancia del compañero de cuarto, que es la persona con la cual vivirás. Tu compañero de cuarto formará una parte esencial de tu experiencia en la universidad. Y aquí en el Team Santos, tu roommate, que es como hablamos, el compañero de cuarto en inglés, Será una de las personas con que más tendrás contacto el día en día y formarán una relación de que hasta el momento solo has tenido con tu familia. Por eso mismo, es una buena idea tener una buena relación con tu compañero de cuarto, con tu roommate. Yo sé que es difícil llegar a un completo desconocido y formar una relación de manera tan abrupta. Pero nadie espera que se hagan mejores amigos en el primer día. Este es una persona que va a vivir contigo. Una persona con la que inevitablemente vas a tener diferencias. Pero el poder tener un amigo a tu lado todos los días, que sabes todo sobre él y él sabe todo sobre ti, es una relación que perdura a través de los años. Los compañeros de cuarto tienen contactos frecuentes. Y por eso mismo, es muy importante negociar las responsabilidades del cuarto, como la luceza, los distantes, la respiración, el nivel de ruido, el sueño, como las dos que van a dormir, y todo y todo. Yo tengo una historia personal con compañeros de cuarto. Como mi esposo, por ejemplo, mi compañero de cuarto, el primer año de la universidad, era un estudiante internacional de India. Y los dos se convirtieron en tan grandes amigos y muchos ganó más tarde a él. Su nombre es Seed. Entonces, Seed fue nuestro padrino de nuestra boda. Y el año pasado, nosotros fuimos nuestros padrinos de su boda en India. Entonces, tuvimos que viajar a la India el año pasado, porque el roommate de mi esposo estaba pasándose. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los beneficios de estudiar en los estudios. Primero, ser un ciudadano global. Y luego, beneficios personales y profesionales. Bueno, esos son los temas. Estudiar en los Estados Unidos es un privilegio, del cual muchos estudiantes internacionales no gozan. Digo privilegio porque el poder estudiar aquí es justo eso. Al venir a una universidad estadounidense, instantáneamente te estás poniendo en una petición para poder sobresalir de entre la multitud. El estudiar en ASU inmediatamente te convierte en un ciudadano global, con una perspectiva multicultural. Es muy, o sea, que muy poca gente goza el poder convivir con personas de diferentes lugares del mundo, las cuales tienen ideologías y mentalidades probablemente muy diferentes de las nuestras. Y es algo que al final de los días nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos y poder ser empáticos con las personas, claro. Las facilidades que una universidad americana le proporciona a sus estudiantes no tiene comparación. Este es un lugar donde el campus es un lugar lleno de posibilidad, donde el enfoque primario es ayudar a los estudiantes a sobresalir. Es una burbuja estudiantil que contiene las condiciones perfectas para ponerte en una posición exitosa en tu carrera profesora. Bien, y esperamos que hayan disfrutado de este webinar y que se decidan venir a ASU y ser un Sun Devil. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias Mariana y Emilia por la oportunidad de escucharles hoy y aprender tanto de la vida universitaria en los Estados Unidos. Sé que hay muchos chicos interesados en llegar a los Estados Unidos. Y, bueno, hay algo que sucede entre la decisión de postular y la oportunidad de ir. Y ese shock que a veces sucede, ese shock cultural. Y pienso que esta presentación les pudo ayudar bastante a entender qué oportunidades hay y cómo mejor aprovecharlas. Ahora nosotros estamos listos para tomar algunas consultas que ustedes hayan tenido, algunas consultas en particular sobre lo que fue presentado el día de hoy, la actividad en las aulas americanas, la actividad en el campus universitario. Si tienen consultas muy específicas sobre, por ejemplo, el proceso de postulación, creo que hoy tenemos más de 30 participantes y entre ellos jóvenes buscando pregrados, jóvenes buscando maestrías o doctorados. Aquí en pantalla estamos compartiendo con ustedes mi correo, si es que desean conversar sobre el proceso de postulación. También tenemos en pantalla el contacto de Arizona State University de Emilia García, para que ustedes le puedan hacer mayores consultas sobre ASU, ¿no? Y cómo quizás formar parte de ese campus universitario. Entonces, ahorita vamos a revisar las consultas que ustedes tienen ahí. Pero antes de esto yo tenía una consulta para las presentadoras. Cuando ustedes formaron parte de sus universidades, ustedes formaron parte también de varios clubs. ¿Qué tan importante fue para ustedes formar parte de organizaciones como clubs o extracurricular activities en su desarrollo académico, en su desarrollo personal? Para mí, aquí es Mariana. ¿Puede escucharme? ¿Chelie? ¿Puede escucharme? Sí, les puedo escuchar perfectamente. Entonces, contestando a tu pregunta, aquí es Mariana. Y yo, cuando yo estaba en la universidad, para mí fue muy importante que yo hice parte de un equipo de deporte. Entonces, yo nadaba con el equipo de natación de mi universidad. Y para mí fue como una experiencia única. Porque allá yo conocí muchos amigos. Y también los deportes ayudan tu cerebro, tu cabeza, a perder el estrés. Y también concentrarte para poder estudiar eso después. Entonces, para mí, hacer parte del equipo de natación fue algo muy, muchísimo importante en mi carrera universitaria. Entonces, para continuar con las consultas que hemos recibido el día de hoy, he visto varias consultas sobre el campus universitario en sí. Entonces, ustedes pueden hablarnos sobre, por ejemplo, el manejo del tiempo en las universidades americanas. ¿Cuántos cursos es normal llevar por ciclo? ¿Y cuáles son las mejores estrategias para poder cumplir con todos los ejercicios o todas las tareas que te presentan tus profesores? Primero que todo, déjame decirles que estudiar en nuestra universidad y en casi cualquier universidad estadounidense, uno tiene que saber que, bueno, no son muchas clases lo que uno toma cada semestre. Son como tres o cuatro clases. Pero uno tiene que estar en clase como tres veces a la semana tomas una clase. Dos veces a la semana tomas otra clase. No, y vienen siendo como tres o cuatro clases que toma de esa manera. Y el error que cometen muchos estudiantes, incluso yo, cuando yo era estudiante, es que se dan cuenta de que tienen mucho tiempo libre, ¿no? No es como el colegio donde uno llega a las ocho de la mañana y sales a las tres de la tarde. No es así. Aquí, por ejemplo, las clases ofrecen casi todos los horarios, ¿no? Uno puede ir a las clases a las diez de la mañana y luego a otras clases a las cuatro. Y luego uno se encuentra con mucho tiempo libre. En realidad, bueno, la realidad es que uno no puede pensar que es tiempo libre lo que queda entre las clases, ¿no? Ese es el tiempo que uno tiene que usar para leer, para hacer las tareas, las asignaciones, estudiar para los exámenes. Es muy importante que los estudiantes traten a sus estudios universitarios como si fueras un trabajo de 40 horas a la semana, ¿no? Que aquí consideramos en tiempo completo. Pero eso es muy difícil porque hay libertad, ¿entiendes? Entonces uno siempre tiene la opción de no hacer la tarea si uno no quiere, ¿no? O dormir por mucho tiempo. Si no tienes clases hasta a la una de la tarde un día y uno no se quiere levantar. Nadie se quiere levantar a las ocho de la mañana. Si no quiere, por supuesto. Entonces es difícil porque te tienes que disciplinar tú, ¿no? Entonces estás, o sea, responsable ya por tu propio tiempo. Y aprender a manejarlo puede ser un poco difícil, pero ya con el tiempo uno ve que no es tan difícil. Bueno, el tiempo se puede manejar. Se puede manejar, pero muchas veces los estudiantes se encuentran esperando hasta el último momento para estudiar para un examen o hacen mucha tarea los fines de semana. Pero no tiene que ser así necesariamente. Si uno sabe manejar su tiempo y trata el mismo día, o sea, todos los días, lunes a viernes. Y, o sea, toman su tiempo que queda entre las clases y, o sea, toman ese tiempo para estudiar y más que nada, ¿no? Y ya tendrán sus fines de semana libres y en realidad no es tanto trabajo. Claro, todo depende de lo que uno hace. De hecho, muchos estudiantes americanos también trabajan en un trabajo de tiempo parcial. Eso es muy común aquí y gracias a los horarios, ¿no? Y la flexibilidad de los horarios de clase y, bueno, eso es algo difícil, pero se puede manejar, ¿no? Si necesita autodisciplina. Y eso sí. Perfecto. Continuando un poco más con las preguntas que hemos recibido a lo largo de esta presentación, algo que pienso que es muy importante resaltar y que ustedes van a poder explicar de la mejor forma es qué tipo de apoyo existe en el campus americano, en particular para los alumnos internacionales. Por ejemplo, si nos pueden hablar de los servicios de International Offices o International Student Services. Pues aquí en el campus tenemos una oficina que se llama así mismo, ¿no? International Student Services Office. Y en esa oficina, pues, tienen personas de todas partes del mundo que, o sea, le pueden consultar a los estudiantes en su idioma nativo si sea necesario y, bueno, ofrecen consejos acerca de qué deberían estudiar, qué no, qué clase de curso debería tomar y tal y tal. También cuando ya uno está haciendo una maestría o está en un programa muy específico, por ejemplo, en la escuela de negocios, en administración de empresas, o sea, tenemos una oficina para estudiantes internacionales en quienes estudian negocios, ¿no? Y esa oficina ofrece servicios en inglés, o sea, para ayudarles con el inglés, por ejemplo, si escriben un ensayo y no están seguros de que sí les salió bien o si les salió mal, porque todavía no estamos cómodos con el inglés, pues no importa, te pueden revisar el ensayo. Es un ejemplo. También hay bastantes clubes, por ejemplo, yo sé que cuando los estudiantes brasileros estaban estudiando aquí en ASU, ellos participaron en el club de Brasil, ¿no? Para ayudar a los chicos americanos a aprender portugués. Entonces, también puede haber, no solamente en el intercambio nacional, sino en el intercambio internacional, ¿no? En, bueno. ¿Mariana, alguna? Ok. Bueno, gracias, chicas, por esa respuesta. Otra consulta que también vi que apareció con mucha frecuencia era sobre el aspecto de roommates. En los Estados Unidos, creo que una parte fundamental de la experiencia universitaria es compartir habitación, compartir un espacio con personas que tú nunca has conocido, ¿no? Sé que muchos de los jóvenes que hoy están participando en este taller, bueno, nunca han tenido que compartir una habitación con alguien que no fue un familiar. Y una consulta que nos hicieron sobre roommates es qué opciones hay, en el peor de los casos, que yo no me lleva bien con mi roommate. Y que quizás ustedes pueden hablar del rol de resident assistants y qué tipo de servicios pueden brindar a estas personas a los alumnos internacionales. Hay muchas universidades y aquí en ISU también. Los estudiantes, ellos completan como un cuestionario de preguntas para que hacen un match. O sea, los ponen en pareja. Sí, los ponen en pareja para que usted no se quede con una persona que es como muy diferente de usted. Entonces, sí es un desconocido, pero es una persona que tiene intereses similares con los chicos. Entonces, hay un equipo de personas que trabajan, que se dedican solo para esto, para poder emparejar los estudiantes con sus roommates. O, por ejemplo, también, si alguien va a estudiar, si alguien entra a la universidad como estudiante de ingeniería, por ejemplo, entonces, normalmente ponen a todos los chicos que están estudiando la misma carrera en el mismo dormitorio, ¿no? Entonces, ya con eso, los estudiantes encuentran otros estudiantes y compañeros de cuarto quienes tienen, bueno, los mismos intereses. Pero, como usted me estaba preguntando ahora mismo, ¿qué pasa si uno llega y le cae malísimo el rumen? ¿No? El rumen no le cae bien para nadie y le está haciendo daño o pasa algo. O simplemente, no deseas compartir su cuarto con tal persona. Claro que sí, pueden cambiar de compañero de cuarto. Siempre es opcional. Porque, o sea, la universidad no quiere que los estudiantes se sientan incómodos, ¿no? Eso no lo hacemos. Y solo para continuar un poco con la respuesta a esa pregunta, que es tan importante, porque en realidad pienso que el éxito de la mayoría de los jóvenes en universidades americanas está realmente muy vinculado a qué tipo de roommate te toca. Quisiera resaltar que cuando compartes un cuarto con alguien en la universidad, por lo general hay un roommate contract, ¿no? Donde ustedes pueden conversar con su roommate y quizás con el resident assistant y pueden hablar de esas diferencias y esas similitudes que tienen. Por ejemplo, yo recuerdo en la universidad, yo estaba con un roommate que me decía que ella se despertaba muy temprano y que dormía muy temprano y que no le gustaba la bulla y yo soy una persona que estudió hasta muy, muy tarde. Entonces, podíamos conversar sobre quizás ciertos días yo iba a quedarme a estudiar en el library, la biblioteca de la universidad que estaba abierta 24 horas, para no poder interrumpirla, ¿no? O por ejemplo, si ella recibía visitas de amigos, de amigas que se iban a quedar, siempre me notificaba con anticipación para que no haya ese problema de no te comuncaste conmigo, yo no esperaba esto. Entonces, pienso que es tan importante la comunicación. Y no solamente si te toca un alumno que es, you know, diferente contigo en el sentido de horarios de dormir, también vas a estar compartiendo habitación quizás con alguien de una distinta religión, una persona que puede ser muy conservadora y tú eres muy liberal. Entonces, realmente considera que esta oportunidad no está ahí para, de cierta forma, desmotivarte o hacerte sentir incómodo, sino es parte de tu preparación para la vida real. No siempre vamos a elegir con quién trabajamos ni con quién nos topamos en la calle, en una reunión y la habilidad de poder hacer estos puentes de amistad, este networking, comienza desde tu dorm y realmente no para porque en cualquier aula donde tú entras, siempre vas a conocer a personas distintas. Ahora, una consulta que también tengo para ustedes, Emilia y Mariana, era sobre el tema de clubs. De nuevo, muchos de los jóvenes están interesados en saber, uno, qué tipo de ofertas hay. Y solo para comenzar, yo recuerdo que mi universidad tenía un club muy peculiar que era Midnight Dodgeball. Entonces, a medianoche, un grupo de chicos se reunían en el gimnasio y jugaban un deporte que era como tirar la pelota a personas. Y lo jugaban lunes a viernes. ¿Qué otros tipos de clubs existen en ASU? Y qué tal si un alumno peruano quisiera crear su propio club? ¿Qué tipo de facilidades ofrece su universidad? Bueno, en realidad, nuestra universidad es tan grande y tan diversa que no le puedo decir todos los nombres de todos los clubs. Vamos a decir mejor eso. Vamos a decir que hay un club para todo lo que se puede imaginar, ¿no? En todas las carreras hay club. Hay también en las, o sea, yo sé que a lo mejor que ustedes han visto películas, o han escuchado de las fraternidades, sororities, fraternities, ¿verdad? Entonces, esos son clubes también, pero, y algunos estudiantes gozan mucho de este tipo de club, pero esos son más bien clubes sociales. También hay clubes académicos, clubes de deportes. Para cada deporte hay un club, ¿no? Para cada tipo de, de danza hay. Claro. Para las lenguas también. Sí, para cada idioma extranjero hay un club. Para cada religión también hay un club. Porque cuando, cuando una universidad tiene como más de 60.000 estudiantes, más diversidad es muy grande. Entonces, sí, tenemos un club para todos. ¿Qué tal? Tengo una consulta más sobre el aspecto de Dorm Life. Entonces, todas las universidades en los Estados Unidos necesariamente requieren que un alumno viva en el campus. ¿Cómo nos podrían ayudar a responder esa consulta? Ok. Eso realmente depende de la universidad, ¿no? Cada universidad tiene reglas diferentes, ¿no? Pero, generalmente, la regla es que todos los estudiantes, quienes no viven aquí en esta ciudad con sus familias o que no estén casados, tienen que vivir en los dormitorios, las residencias aquí en el campus, por lo menos por su primer año. Ya después del primer año, están libres para mudarse a donde quieran, ¿no? Y muchas veces lo que sucede aquí es que los chicos que se conocen en los dormitorios, muchas veces después de un año, pues, alquilan una casa y van a vivir juntos, ¿no? Eso también sucede. Pero, como yo dije, claro, si alguien también va a hacer una maestría, normalmente no es necesario que vivan en el campus. Pero lo recomendamos porque es muy fácil estar cerca de la universidad o estar en el campus mismo, pues, le facilita la vida de muchas maneras. O sea, así ahí no hay que comprar un auto, no hay que depender del transporte público, uno simplemente puede caminar o andar en bicicleta, por lo menos claro. Claro. Ahora, otra consulta que quisiera que ustedes me ayuden a explicar, y quizás esta va a ser una de las últimas consultas de esta noche, es sobre más allá de las actividades académicas y las actividades extracurriculares, los clubs. Quizás ustedes pueden mencionar sobre algunas oportunidades especiales que ofrece su universidad a sus alumnos. O, por ejemplo, tengo una idea de importantes speakers que vienen al campus políticos, ¿no? O si hay diferentes eventos deportivos que los alumnos, por ser alumnos de ASU, pueden acceder a. O sea, actividades especiales, más allá de cursos académicos o clubs. O si, claro, o sea, constantemente tenemos juegos de todos los deportes aquí, de básquet, de fútbol americano especialmente, y mira, esos juegos son súper divertidos. A todos los alumnos les encanta ir a los partidos de fútbol americano. También, claro, hay presentadores que vienen de otras universidades, que dan discursos, conferencias. Aquí tenemos una cantidad de conferencias. Bueno, siempre hay, siempre hay muchas actividades, o sea, y los estudiantes se enteran por medio de e-mail. O sea, les mandan un correo electrónico a todos los alumnos para que sepan cuándo va a pasar algo, ¿no? Y pasan cosas casi todo el tiempo. Cada semana hay un evento. Y hay también un museo, y hay un teatro que se llama Gamedge, y donde hay presentaciones de peces de Broadway, y lo que más. Hay samples. Sí, hay de todo. La pregunta es, ¿qué es lo que no hay? Aquí hay de todo. Claro, y pienso que eso es algo que quisiera resaltar para ya culminar esta linda presentación. Es que hay tantas ofertas, tantas oportunidades, que realmente un alumno que considera estudiar fuera de su país, yo siempre les digo, no es que vas a estar aburrido. Si estás aburrido es porque no sales de tu dorm, ¿no? Hay tantas cosas para aprovechar. Mi hermana este año está comenzando su freshman year, acaba de mudarse a Richmond hace unos días. Y justo estaba conversando de esta presentación con ella, ¿no? Y ella me decía, me da un poco de miedo, no conozco a nadie. Y yo le dije, bueno, para que tú puedas desarrollar una base de amistades, ¿no? Para que tú puedas sobresalir en tu universidad. Y pienso que estas sugerencias son aplicables para todos ustedes. Realmente tienes que crecer personalmente, ¿no? Si eres una persona tímida, si eres una persona súper extrovertida, todos cambiamos cuando vamos a la universidad. Nos volvemos más tímidos, nos volvemos más extrovertidos. Entonces, si realmente quieres triunfar allá, aprovecha de todo lo que hemos mencionado el día de hoy. Y todas las sugerencias que Emilia y Mariana han compartido con ustedes. Porque realmente el que aprovecha estas oportunidades, que a veces en nuestro país no tenemos, realmente es una persona que va a sobresalir y que va a poder formar parte de un mundo profesional con miles de puertas abiertas, ¿no? Entonces, solo considerar eso. Que realmente no hay límites en un campus universitario en los Estados Unidos. Entonces, con eso, chicos, les quisiera agradecer de nuevo por su tiempo con nosotros. Pienso que muchos han hecho preguntas muy interesantes. Otros han compartido preguntas que quizás no vienen tanto vinculadas al tema de hoy. Pero que nosotros, si nos dejas sus correos, sus consultas, vamos a poder escribirles con mayores informes, mayor apoyo y recursos para que puedan responder a sus consultas sobre quizás el proceso de postulación en sí. Pero con esto, yo ya pienso que es hora para concluir esta linda presentación. Y decirles a los participantes en ASU, muchísimas gracias, Emilia. Muchísimas gracias, Mariana, por conectarse con nosotros y darnos una presentación con mucha información increíblemente útil. Entonces, muy buenas noches a todos ustedes y muchísimas gracias, ASU. A ustedes. A ustedes. Gracias. Lo último que quisiera mencionar antes de que terminemos esta grabación es que si acabas de unirte a la presentación, no te preocupes. Estamos grabando esto y en 48 horas lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Entonces, si nos sigues en EducationUSA Perú Facebook, vas a tener esta grabación ahí en 48 horas. Muchísimas gracias. Gracias.